Hola a todos amigos de Vidas en Red Hoy quiero recomendaros una serie pero tranquilos que no voy a hacer spoiler podéis relajaros y disfrutar eso sí, tomad nota porque estamos ante una serie que de momento lleva dos episodios y promete ser una de las series importantes No es solo una serie de ciencia ficción es una serie de mucho más como voy a comentar un poquito más adelante La serie se llama Westworld y la serie tiene uno de los detallazos que tiene la serie es que tiene actores de primer nivel de primerísimo nivel Tenemos a un Ed Harris en estado de gracia y a un Anthony Hopkins en su momento también de madurez teatral y de madurez a nivel interpretativo Dos pedazos de actores que nunca te los imaginarías en una serie Tíos, que estamos hablando de una serie de televisión o de internet Y ahí tenemos a estos dos seguidos por un enorme elenco de actores Esta es una serie cuya historia se desarrolla en distintos hilos argumentales y con muchos actores muy buenos muy bien interpretados con sus personajes con su motivación y con secretos Muchos, muchos secretos Mirad La serie Westworld está pasada en una película que lleva el mismo nombre el mismo título una película del año 1973 que en España se tradujo como Almas de metal y estaba magistralmente interpretada por el actor Jules Briner La película hablaba de un parque temático habitado por criaturas robóticas un parque temático que tenía una zona del oeste una zona medieval y así distintas zonas No os estoy destripando ninguna película porque la película es del año 73 estaba escrita por Michael Crichton el de las novelas y bueno ahora la película ha sido retomada por los hermanos Nolan en concreto por Jonathan y Lisa Nolan la película no escatima ningún detalle Ed Harris en su momento de marudez impresionante Anthony Hopkins los dos haciendo grandes papeles Ed Harris haciendo el papel de malo malísimo Anthony Hopkins en el papel de creador sabio vejete con secretos y se supone que ahí hay más profundidad el músico de la serie es un nombre que lo voy a leer porque es un nombre un poquito extraño es indio Ramin Jagwadi este hombre es famoso por haber hecho la música de Juego de Tronos y también de otra serie de Jonathan Nolan que se llama la conoceréis Person of Interest los créditos iniciales están hechos por la empresa Elastic el titular de la empresa el director Patrick Clare es el que ha hecho también los créditos de True Detective y de otras series como Halt and Catch Fire o de la genial serie El Infiltrado ah no El Infiltrado no estaba pensando en otra serie que quiero recomendaros que es se llama Designated Survivor Designated Survivor perdón que me ha llegado un telegram entonces esta serie tiene un despliegue de medios importante yo me acuerdo cuando alguien alguien me dijo que que en lugar de estar viendo una serie de televisión pensaba que estaba viendo una película y es que siempre que hemos visto series hemos visto efectos especiales cutres animaciones cutres actores de segundo nivel historias cutres y lo que estamos viendo ahora es precisamente lo contrario lo que estamos viendo ahora son actores de primer nivel y tenemos historias de primer nivel pero es que en esta serie también hay pasta y eso se nota en efectos especiales en medios estamos hablando de un poblado del oeste gigantesco hay tomas de interior hay tomas de exterior con esos actores está realmente bien parece que está haciendo una película solo que no es una película es mejor todavía es una serie es el momento de las series algunos actores no querían hacer series porque como que hacer series era como para actores de fracasados y ahora mira tú por donde hay tanto dinero en las series que ya los actores se están dotando tortas por entrar en las series y en buenas series algunos algunos listillos han llamado a esta serie el nuevo juego de tronos esto es una maldita manía que tenemos en España me imagino que la prensa en otros sitios también de comparar algo con otra cosa que no tiene nada que ver por ejemplo este escritor es el nuevo Stephen King tío si ni siquiera escribe el género de Stephen King Stephen King es único es Stephen King tú no puedes decir yo soy el nuevo Stephen King no porque Stephen King es Stephen King y si tú estás jugando a ser como él es que eres un cochino imitador no, no vales la pena tío no tienes personalidad no tienes originalidad esta serie no es el juego de tronos si lo que quieres decir es estamos ante un taquillazo en serie estamos ante un gran éxito del nivel de juego de tronos pues dilo así pero no digas que es el nuevo juego de tronos me pone de verdad me indigna porque me parece una cutrada y además me parece muy pobre es decir tío no tienes vocabulario en fin es una experiencia estética muy interesante y te puede dar la impresión de que esta es una serie del oeste esto es un western no no es una serie del oeste no es una serie de ciencia ficción es mucho más aunque hay elementos porque la serie va sobre un parque temático igual que en la original un parque temático habitado por androides humanoides que son indistinguibles de los humanos en la película original en almas de metal como se tradujo aquí la forma de distinguir a un humano de un robot era una marca en la mano había una especie de señal un pequeño defecto que te permitía distinguir al androide del humano aquí no aquí no hay forma de distinguirlo de hecho gritan sufren se angustian y sangran como humanos es prácticamente imposible distinguir a unos de otros prácticamente imposible y esto hace que que esta serie sea una especie de black mirror mirad black mirror es una serie que es de lo mejorcito que hay lo mejorcito que ha salido porque no es una serie de ciencia ficción es una serie que invita a reflexionar y esto es muy importante porque la auténtica ciencia ficción si algo nos tiene que mover es a una reflexión sobre el presente y sobre el futuro Westworld es una serie que te invita a reflexionar sobre varias cosas una reflexión que yo me hago es sobre el alcance del entretenimiento por ejemplo nosotros nos hemos pasado horas jugando a videojuegos donde matamos gente disparamos y matamos gente ¿sería aceptable un videojuego donde matas a mujeres y a niños o donde los torturas? ya ha habido videojuegos que lo han hecho y la gente ha puesto su grito en el cielo y algunos han dicho bueno no es para tanto Westworld es un gran parte temático donde están hay un montón de de androides de robots indistinguibles de los seres humanos cada robot tiene su historia es decir cada androide no es consciente de que sea un androide y eso hace que la película sea más sobre inteligencia artificial que sobre robots robots llevamos muchos años muchas décadas con robots ¿quiénes fabrican las cosas hoy en día? en el tema en el tema de automoción en el tema de industrialización buena parte lo hacen robots pero no son robots que juegan contigo al ajedrez son robots que hacen determinadas tareas con mucha precisión esta película va sobre inteligencia artificial porque los androides los robots vamos a llamarles que hay ahí no son conscientes de ser robots y es más ellos se creen su propia historia por ejemplo hay un androide que él es un cazatesoros es un señor que tiene un mapa del tesoro y él está convencido de que lo es los robots se angustian si los van a matar si los van a ejecutar y esto los convierte en algo tan cercano a los seres humanos que uno se pregunta en qué se diferencian y estas son muchas reflexiones que están saliendo una de ellas es que cuando yo veo esta serie y aparecen seres humanos visitantes turistas que han pagado una buena pasta para ir a Westworld y se pasan el tiempo emborrachándose teniendo relaciones sexuales violando y masacrando a personas uno se pregunta ¿es lícito ese tipo de entretenimiento? y uno también se pregunta ¿es ético causarle sufrimiento a estas inteligencias artificiales? yo no he no sé cómo pero he hecho una asociación entre esta película perdón esta serie y la otra serie Raíces una serie que trata sobre la esclavitud y el sufrimiento de los esclavos y las condiciones de los esclavos esta serie te hace replantearte los derechos de estas inteligencias artificiales si los humanos tenemos derecho a pasar un buen rato si es que hay un si es que eres tan psicópata como para pasar un buen rato secuestrando a alguien y mutilándolo o o estos seres tienen también sus derechos por eso digo que esto es bastante Black Mirror también otra reflexión que que yo me hago cuando veo esta serie y es sobre la condición del ser humano hay una escena no os estoy haciendo ningún spoiler esto es una escenita aislada en la que uno de los visitantes humanos de este parque de atracciones de este parque temático mejor dicho es su primera noche está en el salón de este poblado este poblado que es el primer poblado que ven los los visitantes se está emborrachando con sus amigos está metiéndole mano a las chicas de alterne que hay en el salón robots y en un momento dado saca la pistola y mata a uno de los habitantes del salón y en ese momento él grita qué bien estar de vacaciones es un hecho aislado pero en ese momento me dieron ganas de pausar el vídeo y ponerme a escribir cuando alguien disfruta infringiendo dolor mutilaciones matando gente y diciendo por fin puedo quitarme la careta por fin puedo relajarme y dar rienda suelta a lo que yo soy de verdad violador masagrador maltratador asesino qué bien siente estar de vacaciones me recuerda mucho a esa escena de House of Cards cuando Claire Underwood le dice a su marido estoy cansada de ser amable estos dos sociópatas que son el matrimonio Underwood pero como son políticos tienen que mostrarse amables simpáticos dulces cariñosos y un momento dado la mujer le dice eso a su marido a su marido que es un asesino y ella que tampoco está manca qué nos dice eso sobre la naturaleza del ser humano lo que nos está diciendo esta serie es que nuestros entretenimientos quizás definen el tipo de persona que somos y que el ser humano a pesar de haberse cubierto bajo capas y capas de educación decencia religiosidad humanidad en el fondo cada ser humano es un monstruo cada ser humano esconde sucios y viles deseos y los va a mantener reprimidos y los va a mantener sujetos mientras haya otros seres humanos pero en el momento que ese ser humano pueda causar el daño que lleva dentro pueda dar rienda suelta a la maldad que tiene en su corazón sin que otros le miren y sin que otros le juzguen va a ocurrir lo que ocurrió en los campos de exterminio nazi cuando por pura diversión muchos hombres sacaban lo que tenían dentro y esto nos enseña algo alguno dirá bueno conversos es que es solo una serie de televisión si es una serie de televisión pero al igual que un libro podemos decir bueno es solo un libro es solo una novela pero igual que la novela nos enseña muchas cosas sobre el ser humano esta serie también es una reflexión sobre nuestra naturaleza el ser humano es un monstruo el ser humano tiene mucha más maldad dentro las frases bonitas de powerpoint diciendo bueno en el fondo todo la esencia natural de cada ser humano es la bondad eso es falso y la mejor forma de desmentir que la naturaleza intrínseca del ser humano es la bondad es estudiar historia lo que ocurre es que esta es una verdad a la que nadie quiere mirar de frente nadie quiere mirar de frente a su propia maldad y a sus propios demonios nadie quiere hacerlo alguno me dirá converso pero tú no eres una persona cristiana ¿cómo puedes decir eso? precisamente porque mi convencimiento sobre la maldad del ser humano sobre mi propia maldad no ha venido de lo que a mí me gustaría ser sino de lo que he encontrado en los documentos históricos que forman parte de la esencia del cristianismo lo que nos enseña figuras como Jesús quizá para ti solo es un personaje religioso un pensador pero sin duda es un personaje histórico lo que nos enseña alguien como Jesús lo que nos enseña algo como el judaísmo están de acuerdo en lo mismo no hay nadie que sea bueno por lo tanto el ser humano no necesita terapia el ser humano no necesita una religión el ser humano necesita nacer otra vez el ser humano necesita ser recreado y el ser humano no necesita un gurú ni un profesor de religión la situación de cada uno de nosotros es tan crítica que está más allá de toda esperanza no necesitamos un gurú necesitamos un salvador necesitamos alguien que nos reconstruya Westworld es ficción pero también es filosofía y ahí es donde yo creo que nos debe llevar la reflexión sobre una una serie que nos pone en contacto no con nuestros miedos y nuestras maldades más profundas sino con nuestra esencia espero que os guste como a mí me está gustando y espero que la serie siga adelante de momento ya se ha contratado una segunda temporada y en redes sociales está teniendo el éxito que todos vaticinaban si te gustó este vídeo dale al like y gracias por escucharme hasta pronto no